¡Otro más! Mira, ya son muchos Sí, ya son muchos Ya no sé qué hacer Tengo que decirle a Merino Estoy muy preocupado No me gusta nada A mí tampoco Debemos hablar con él Sí, yo le digo Pero es muy peligroso Ten cuidado Ten mucho cuidado Let me carry him Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 El hombre nos da cuando nos da y nos da. No entiendo lo que no entiendo, pero el drug que te da, te protege tu mente de ver las cosas que te hacen. Te mantiene tu view de la vida neat y tidy, no importa cuánto te messes. Tu cuerpo ha llegado a necesitar, ahora te da. En el cobre planta, en el elevator, te enseñe algo que no he visto que uno de tus sorgers hace antes. Te sympathizas. Te estás diferente. Restate ahora. Cuando estás listo, tal vez podremos saber por qué. Gracias. Están preguntando por ti. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Verdad? 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 No. 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 ¿Y qué es lo que pasa? Tú te let alguien sell you on de su moralidad. Pero la moral battle es inside. Cuando te do alguien más el bidding, act by alguien más el moral code, es aún tú que tienes que responder para tus actions cuando el importante tiempo viene. ¿Cuál es el importante tiempo? Nos sentirá guilt, remorso, no just out of empatía, pero out of fear. Es un miedo que hay alguien que sabe y que un día debes tener que explicar a ti mismo. Mi amigo, nos dicen que hay un mapa dentro de todos que le llevan a la correcta lugar. Follow it así que cuando tu tiempo llegas, no te quedas en necesidad. No, 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 no. MOTHERFUCKING APES! TAKE COVER! MOTHERFUCKING APES! 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 ¡Suscríbete al canal!